Y hablamos de la reunión que va a mantener hoy el canciller Héctor Timerman con su par uruguayo Luis Almagro. Tiene que ver con quiénes van a integrar ese comité para monitorear el tema de la pastera UPM ex-Botnia y también el río Uruguay. Y recordemos que los asambleístas ya ratificaron que a partir del primer domingo de septiembre, es decir, el domingo que viene, van a iniciar asambleas en el puente General San Marqués. El canciller Héctor Timerman se reunirá este lunes en Montevideo con su par uruguayo Luis Almagro para ultimar los detalles de la puesta en marcha del Comité Científico Binacional que va a monitorear la pastera UPM ex-Botnia y el río Uruguay, como acordaron ambos gobiernos el último 28 de julio. Por el lado argentino integrarán ese comité Juan Carlos Colombo, quien es doctor en química, y el ingeniero Guillermo Esteban Lyons. Ambos fueron designados por la Cancillería a propuesta de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Junto a dos científicos uruguayos serán los responsables de controlar el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes a las aguas y sus áreas de influencia. El monitoreo comenzará con la pastera UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú. Continuará en la Argentina con un lugar a elección de la parte uruguaya y seguirá luego alternativamente en uno y otro país.